Representantes defensores de la libertad de expresión en Ecuador llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el periodismo está atravesando por un delicado estado donde carece de defensa. Según organizaciones como Fundamedios, entre otras, la ley de comunicación adoptada por el gobierno ecuatoriano ha sido una manera de censurar a los periodistas. La esperanza es que la ley de comunicación deje de formar parte del ordenamiento jurídico porque los números hablan por sí solos, que durante año y medio de vigencia de la ley se han producido 252 procesos administrativos contra medios de comunicación y periodistas. Las denuncias de Mauricio Alarcón de Fundamedios tuvieron énfasis en la libertad de expresión en Internet. Según Alarcón, en Ecuador hay graves casos de censura en las redes sociales. Resulta que la agenda de libertad de expresión se la marca en estos shows de los sábados que realiza el presidente, donde se dice quién debe ser sancionado, cómo debe ser sancionado y de qué forma se debe perseguir a la crítica. Los representantes de estas organizaciones defensoras de la libertad de expresión en Ecuador aseguran que las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano no son solamente una amenaza para los medios de comunicación, sino también para el ciudadano común. Pero como ciudadano indudablemente y con rechazo de este tipo de actitudes y este tipo de legislación, esta institucionalidad que se ha creado para cortar, no solamente a periodistas, sino a los ciudadanos. El caricaturista conocido como Bonil, quien ha sido sancionado en dos ocasiones, dijo que no solamente los medios están bajo la lupa, sino también tuiteros, blogueros y usuarios de Facebook. Como es costumbre, las audiencias le permiten al gobierno ofrecer su versión. Ecuador decidió no acudir a la cita. Alberto Pimienta, para la voz de América. Como una restricción ilegal a la libertad de información.